Pero bueno chicos, vamos a continuar con el programa y lo que tenemos son artistas internacionales. Él es ecuatoriano y le dicen Gabo el mágico. ¿Tú te preguntabas por qué? ¿Por qué será el mágico? Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. ¿Por qué será el mágico? Y su género es el merengue. Nos trae un nuevo video musical. Vamos a darle entonces la bienvenida a Naya. ¿Lo buscas? Claro que sí, vamos a recibirlo en el banquillo de los inocentes. Adelante señor director. Ahí voy. Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? A gusto, pasa adelante. Un gusto. A ver, ponte cómodo. Ven por acá, por acá, por acá. A ver, tenemos una curiosidad desde bien tempranita. El mágico. Porque el mago. A ver, chicos, corra supo. Oye, está chévere tu correa con la G. Estás bien bling, tú sabes lo que es el bling bling aquí en Panamá, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿De dónde eres de Guayaquil? Muchas gracias. Soy exactamente de la ciudad de Ambato, que queda justo en el centro del país, justo en el centro de Ecuador. He resido en Quito, que es la capital. Y, pues, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí para nosotros. Es un orgullo, pues, como artistas ecuatorianos, poder estar aquí visitando este hermoso país como lo es Panamá. Qué bueno, Gabo. ¿Qué te trae por acá? Pues, precisamente, estamos ahorita en la promoción de un temita que realizamos junto a la familia de Event Music. El tema se llama Regalarte una flor, que es un merenguito urbano, una mezcla de merengue con soca, con un poquito de reggaetón, de hip hop. Y, gracias a Dios, la gente lo ha aceptado muy bien. El tema es un gran éxito en Ecuador. Y, pues, ahora, para mí, más que todo, es un gran honor saber que aquí el tema también tiene una buena aceptación. Desde que llegué, lo he escuchado en radio, lo he visto en la tele. Y, para mí, mire, yo me siento muy feliz. Y, pues, ahora poder entrar también a Panamá y ahora, pues, contento de tener esta oportunidad de hacer un poquito más de promoción y darnos a conocer ante la gente de Panamá. ¿Sabes que Ecuador es un país que, para mí, es muy especial? No, aquí decimos que somos el corazón del universo Panamá porque está como en el centro del continente, pero Ecuador realmente sí está en el medio del planeta, ¿no? Y tuve la oportunidad de visitar dos lugares que tienen que ver con el mero centro, ¿no? Esto, hay muchos monumentos en el que puedes estar en un hemisferio y en el otro. Y, chévere, y los ecuatorianos siempre se han mantenido como muy en el género tropical. Pero, realmente, no conocemos muchos artistas de Ecuador. ¿Por qué te ha ido por...? No, es cierto, no conocemos tanto. ¿Por qué te vas por la onda de lo tropical? Gusta mucho, entonces, ¿no? La salsa, el reggaetón, los artistas nacionales, los de Panamá. ¿Cómo les va allá? ¿Los conoces también? Sí, la gente de Panamá, gracias a Dios, allá tiene muy buena aceptación. Justamente, te digo, por eso se dio esta oportunidad de hacer este temita. O sea, yo, especialmente, igual, hago bastante reggaetón romántico, hago también bachata urbana, y ahorita, pues, que se dio la oportunidad de hacer esta nueva función, que es el merenguito urbano. Merenguito urbano. Merenguito urbano, como le decimos nosotros. ¿Y por qué merenguito urbano? Yo, disculpa mi ignorancia, ¿por qué merenguito urbano? O sea, ¿por qué la parte urbana qué? Porque no entiendo, ¿verdad? Porque nosotros, como los artistas del género urbano, ¿me entiendes? Que hacemos reggaetón, reggae, todo eso, ahora podemos, tenemos la facilidad de ya poder incursionar con todo este nuevo tipo de ritmos y le damos nuestro estilo. Como decimos nosotros, o como alguna vez lo dijo Aventura en su primer disco, We Broke the Rules, rompemos las reglas. Claro. Y le damos nuestro propio estilo. Hasta con el nombre, porque, ¿por qué Gabo el Mágico? Gabo el Mágico. ¿Y si es una magia, te le desapareciste a alguien, qué pasó? No, no, nada que ver. Mira, yo tuve la oportunidad de vivir en el extranjero, específicamente en Canadá, en Toronto, donde ya fue donde empecé ya prácticamente a pulir lo que es mi carrera como solista. Y ahí, pues, no solamente me dediqué a cantante, fui productor, promotor, organizador de eventos, fui locutor de radio, hice muchas cosas que hubo un poco en que mis amigos y la gente del medio me decían, tú haces magia, haces todo, hice... Ah, porque era multifacético, pues. Y me dijeron, desde ahí quedé como el Mágico. Y ahora, ya justamente hubo un amiguito mío que ya mismo va a estar aquí con ustedes, Oveja Negra, el Man Music, que allá... Amigo, no puedo decir amiguito mío en Manajá, porque soy una rara. Ah, no, 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 perdón. ¡Mina! ¡Ay, Dios mío! No, no. Te estoy ayudando, el muchacho, para que sepa que usted hay que hablar... Hermanito mío, entonces, ya. Un amigo tuyo. Un amigo tuyo, mi hermanito, mi hermanito. Te estoy ayudando, Gabo, te estoy ayudando. Sí, gracias, no, gracias. Gabo, Gabo. Mira, primero que todo, quiero que sepas que me encanta tu canción esa de regalarte una flor. Muchas gracias. Te felicito, porque está buenísima. Y ahorita que vean el video, pues, si no saben por el título, van a hacer el match. Y bueno, van a saber de qué canción estamos hablando. Vamos a ver las imágenes del video. Vamos a ver. Ay, sí, qué rico. Adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Inspiración, por eso mi niña te dedico a esta canción Niña, quiero tener tu sonrisa y reflejar tu mirada Quiero sentir tus caricias que rebosigen mi alma Quiero olvidarte tu muda y regalarte una flor Como muestra de mi amor Niña, quiero abrazar tu cintura y penetrar en tu alma Quiero gritar con locura al mundo que te muera Quiero sentir tu cintura y regalarte una flor Como muestra de mi amor Ya yo no estoy llorando, ya yo no estoy sufriendo Desde que llegaste a mi vida, cerraste en mis heridas Quiero llevarse a la luna, darte todo mi amor Y regalarte una flor Eres la niña que soñaba yo La magia ahí, precisamente, eso fue grabado en mi estudio allá, G-Star Records, en la ciudad de Quito Cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí con Freddy y Miguel Ángel que se dio esta fusión Y bueno, ahí se trató prácticamente de plasmar como nació ya esta fusión para que la gente vea Otra etapa del artista, pues no solamente en el video así, que salimos con todas las modelos No, no, que se vea como se creó, como nació todo Y pues, feliz Dime, Gabo Qué buen tema ¿En qué te inspiras? Elvis Crespo, hay tanto merengue De los ochentas también, Demir y los vecinos, Sergio Vargas ¿Cuál sería el artista que más te ha inspirado? Mira, a mí el artista que más me ha inspirado no tiene nada que ver con ninguno de los géneros que yo canto Dime No me digas que no sea de Sosa o algo así No, a mí, uno de los artistas que más me inspiró especialmente a tratar de seguir un poquito la línea Y al rato de escribir es Ricardo Montaner Ah, mira Soy un gran admirador de Ricardo Montaner Claro Ah, bueno ¿Tienes siempre que eso? No, oye, ay, por favor Por eso sí, yo crecí con esos artistas Yo acababa de nacer, bueno Ay, mira cómo es Siempre me está con la posición esa Bueno, entonces Ricardo Monta, ay, me encanta En lo que se refiere a líricas, pues, porque Ricardo Montaner es un increíble compositor Es un poeta que escribe, es increíble Es más, yo todavía no he tenido la oportunidad y yo le pido a mi Dios que me dé vida Y la oportunidad de algún día poder estar en un concierto de ese señor Guau, qué bueno Y en lo que se refiere al sonido Tu sonido es algo muy tuyo, obviamente Claro ¿Has escuchado otros merengues que te han hecho, yo creo, algo así? Pues mira, justamente tuve la oportunidad de estar en Venezuela el año pasado, más o menos por noviembre Igual haciendo una gira promocional Y fue cuando escuché un par de muchachos que también están surgiendo bastante Que son Chino y Nacho Justamente con un tema que Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y yo dije, yo tengo que llegar al Ecuador y hacer algo así Algo así, porque eso se viene Y de Panamá Y justo ahora le dimos la fusión con Panamá Y mira, no me equivoqué Se vino y la gente lo ha aceptado muy bien ¿Algún artista panameño que te llama la atención? Que te gusta Pues mira, yo Que te gustaría cantar a Dugo Yo creo que ya lo logré Ahí los tengo a los dos al lado mío Miguel Ángel y Freddy Yo los respeto mucho ¿Sabes, Gabo? Qué bueno que te interesas en el merengue Porque esto A veces pensamos como que Como que ha bajado, bajado, bajado La salsa también Me preguntan dos artistas de salsa que están sonando ahorita Y tendría que investigar Porque no es como antes, ¿no? Sí, y es música tan buena Es música que es tan bailable Que a todos los generos Y todas las generaciones, perdón Les gusta La salsa La salsa, qué linda que es la salsa Para bailar Hoy día aquí, sobre todo, predomina Es lo que Es el reggaetón Que digo, también me gusta mucho Pero ya no hay No hay un balance No hay un balance Hay mucho reggaetón Versus No creas que el reggaetón también Ha evolucionado mucho Porque quizás el ritmo Le está cansando Y ya estás haciendo más calipso Más tropical Hay cosas que no son reggaetón Y la gente cree que es reggaetón A ver, chicos Justamente la ventaja que tenemos nosotros Es que podemos mezclar los ritmos Justamente, mira Y ya está